sácale provecho a todo lo que tienes en tu armario estos vídeos que les he subido se ha tratado casi sólo de eso chicas es que porque a veces nosotros compramos las cosas y las cosas no les damos el uso correcto no las lavamos bien no las cuidamos como se debe así de que no vale la pena luchar con algo que nos ha costado comprar tanto y que a la hora de lavarla le vamos a nos va a costar y la vamos a deteriorar así de que aprendamos a lavarla según el tipo de tela la convección es como una prenda debería de cuidarse antes de dejarse llevar por un vestido supercado considera si puedes cuidarlo como se debe o sea antes de comprar algo tenemos que pensar lo podemos cuidar como se debe para nosotros no malgastar nuestro dinero no arrojes todo así a tirarlo cuídalo si te quitas algo una prenda ponla en su banchito ponla cabal donde va a estar si está sucia dóblala y colócala en el sexto de ropa sucia no no busquemos aquello de sólo tirarla porque cuando nosotros tiramos una prenda la arruinamos así de que saquémosle provecho cuidemos nuestras cosas yo sé de que todas nos esforzamos por hacer estas cosas pero yo en este vídeo se los quiero decir porque es algo que yo también yo lo aprendo porque no vale la pena gastar tanto dinero y no le vamos a sacar mucho provecho podemos combinar y con estas falditas ropa muy casual una para estos eventos que ya se vienen los podemos usar haz una lista antes de comprar lo que necesitas para que no te excedas en tu presupuesto termines con cosas que realmente no quieres ni necesitas en el closet haz una lista de detalles de lo que quieres antes de salir a comprar esto te ayudará a tener una idea clara de lo que estás buscando y no sentirás aburrida ni no te sentirás gastada tampoco por todo lo que veas en la tienda decir esto lo voy a comprar para llegar a la casa no lo voy a necesitar también es una buena idea para tener control de nuestro presupuesto no siempre vamos a gastar el dinero solo en lo que vemos así de que tengamos ese cuidado siempre echamos echémosle un vistazo al espejo antes de salir de casa no dejes tu casa hasta que te gustes como sales si sales al trabajo o a una fiesta con una inseguridad de que no te ves perfecta esa inseguridad se proyectará nunca uses algo que te haga sentir incómoda como zapatos demasiado altos vestidos muy ajustados que vas a andar incómoda a la hora de que te vas a sentar también puedes guiarte por revistas para tener algunos consejitos básicos para ser una mujer elegante sin que gastes mucho dinero así de que espero que aprendas un poquito chicas con estos faldas y blusas están muy bonitas busca el ajuste perfecto para todo lo que te pongas sea jeans sea falda sea vestido